Soy el hijo del casado El temperamento mío ya lo tengo por herencia Y nunca he sentido frío cobijado a mi conciencia Mi padre es un caballero galante con las mujeres Y se gasta su dinero pa' disfrutar de placeres Ahora yo quiero casarme y busco a una señorita Que sepa consecuentarme pues la libertad es bonita Si hay alguna mujercita que tenga estas condiciones Debe ser muy seriecita y sin muchas pretensiones Yo le doy con mis quereres el respeto de mi nombre Pero con otras mujeres no dejaré de ser hombre Con esta advertencia mía ya no puede haber engaño Si me quieres vida mía yo nunca te voy a hacer daño ¿Para qué decir mentiras? ¿Para qué ser embustero? Hay momentos en la vida que uno debe ser sincero De querer más que a todas tú siempre serás mi esposa Igual que el día de la boda así seguirán las cosas